Fernando, pues yo creo que sería muy importante poder emular de visita lo que Santos está haciendo desde hace tiempo aquí en casa. Sí, seguro, como lo decís vos, creo que tenemos una gran oportunidad mañana. Creo que venimos haciendo buenos papeles de visitante. Creo que el último partido con Tijuana hicimos un gran partido. No se nos dio el resultado, pero sí hicimos un gran trabajo. Así que, bueno, esperamos mañana tratar de traernos nuestros puntos. Fernando, ¿cómo esperará este Cruz Azul que viene con malos resultados en los últimos partidos? No, sabemos que es un equipo muy grande, muy importante acá en México. Tiene grandes jugadores. Sabemos que no están pasando un gran momento, pero no es tema nuestro. Creo que tenemos que pensar en nosotros, tratar de traer los tres puntos que es para lo que nos sirve para el objetivo. Fernando, ¿es más difícil enfrentar un equipo que tiene un plantel tan importante como el de Cruz Azul y que pasa por malos resultados? No sé, creo que todos los partidos son complicados acá. Todos los equipos tienen grandes jugadores. Sabemos la clase de equipo, la clase de jugadores que tienen ellos, más que nada de medio hacia adelante. Sabemos que son muy buenos. Como te dije, tenemos que estar 100% atentos, preparados para el gran partido que va a ser mañana y tratar de hacer las cosas bien, lo que nos pide el profe. ¿Se ganó en casa? ¿Falta sacar puntos fuera de casa? Seguro, como hicimos el torneo anterior. Creo que hicimos bastantes puntos de local. La mayoría sacamos buenos resultados de visitante y esperemos hacer lo mismo en este torneo. Fernando, luego de enfrentar a León, siendo uno de los sinodales importantes del fútbol mexicano y complicados, ¿a ustedes les genera una buena expectativa y una referencia positiva de cara a evitar a Cruz Azul? Seguro. Creo que, en lo personal, pienso que León es uno de los mejores equipos que juega el fútbol en este país. Así que, bueno, saber que fuimos superiores nos da un incentivo para saber que podemos ganar a cualquiera también en cualquier cancha. Fernando, en tu opinión, ¿qué le falta a este equipo de Santos para que tenga un balance, tanto en la ofensiva como en la defensiva? Creo que tener un poco más de seguridad en el tema defensivo, no solo en la defensa, sino en todo el equipo que tienen que defender a la hora de hacerlo. Sabemos que nos generan poco, pero nos están convirtiendo. Entonces, es algo que tenemos que prestarle atención, tratar de corregirlo para tratar de mantener el cero, que es lo importante. El entrenador y auxiliar de Cruz Azul conocen bien a algunos jugadores, sobre todo cómo trabaja Santos. ¿Podría serles una ventaja para ellos? No, pienso que acá nos conocemos entre todos ya. Ya hicimos un torneo, creo que jugamos los mismos jugadores, ya nos conocen todos los equipos. Ya les ganamos acá, sabemos que va a ser un partido totalmente distinto, pero sé que podemos sacar los tres puntos. Justo por lo que mencionas, que los equipos ya los conocen, por ahí en los partidos se busca hacer algo diferente. Almada, ¿este torneo ha tratado de hacer algo diferente? Porque los equipos ya saben cómo juegan. No, no, hicimos la diferencia el torneo anterior. Creo que lo estamos haciendo en este mismo torneo, todos los partidos que llevamos. La intensidad creo que nos está dando crédito. Así que, bueno, trataremos de hacer lo mismo el partido de mañana para tratar de sacar un buen resultado. ¿Qué se trabajó específicamente esta semana para medirse el proceso? No, no se pudo trabajar mucho. Jugamos entre semana también por la Copa. El equipo estuvo un poco dividido, pero no, ya sabemos la idea del profe, lo que tenemos que hacer. Hoy trabajamos un poco, lo hablamos. Hoy de noche vamos a hablar del equipo rival. Así que, bueno, es tratar de preparar, descansar y tratar de hacer un gran partido. ¿Pesa jugar en el Azteca? Sí, creo que es un estadio muy importante. Ya jugamos contra América ahí, pudimos sacar un buen resultado. Sabemos que no es imposible, pero sabemos que va a ser un partido muy complicado. Fernando, se ve que hay una competencia interna muy fuerte. Lo vimos en la Copa de diferentes jugadores que están levantando la mano para ser titulares. Seguro, seguro. La verdad que el equipo que jugó el miércoles demostró que puede jugar cualquier jugador de ese equipo. Creo que es algo bueno para titular, saber que atrás viene un compañero que está haciendo las cosas bien, que está mereciendo su oportunidad. Sirve para no relajarse y, bueno, cada día entrenarse para superarse un poquito más. Gracias, güero. Gracias.